...del metro de Lima. Vamos a pasar a la parte superior en orden, por favor les voy a indicar cómo. Primero, por favor, señores de la prensa, subamos por el lado derecho, por la escalera que tienen aquí, que es la escalera de subida, para ubicarse en uno de los coches del tren que está destinado para este fin. Arriba va a ser la ceremonia de inauguración. Por favor, pasen primero la prensa, luego van a pasar las autoridades aquí presentes y luego los invitados que tenemos aquí frente a nosotros. Arriba va a ser la zona de la ciudad. Arriba va a ser la zona de la ciudad. Arriba va a ser la zona de la ciudad. La misión se comunica a los muñecos y cree que casi no se creen por realizar el servicio de las piernas por su solidaridad mantenerse en la guerrilla marina Buenos días a todos los clientes el próximo rey que hará su preso de té completas el servicio de las piernas por su solidaridad ante el ser de la guerra marina Cuidado, la misión se comunica a los muñecos y cree que casi no se creen y no prestará el servicio de las piernas por su seguridad mantenerse en la guerrilla marina como la misión se comunica a los muñecos y cree que casi no se creen y no se creen Buen día, se comunica a los clientes, que el 5-5-3-4-T, no resta servicio de pasajeros. Por su seguridad, mantenerse detrás de la línea marítima. Buen día, se comunica a los clientes, que el 5-5-3-4-T, no resta servicio de pasajeros. Por su seguridad, mantenerse detrás de la línea marítima. Buen día, se comunica a los clientes, que el 5-5-3-4-T, no resta servicio de pasajeros. Gracias. Gracias. Gracias.